El CIPSI es comunicación popular. Impulsa la construcción colectiva de contenidos basados en los valores nacionales y la identidad de nuestros pueblos. Medios públicos, comunitarios y alternativos, brigadas de comunicadores de calle, llevan a cada rincón del país las fortalezas de la revolución. Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, pregonando conciencia. Nos encontramos ahora en el Severiano Jiménez, en el Centro de Exposiciones del Estado, y en este momento estamos esperando a la gente del Ministerio de Comunicación e Información, donde nos vamos a reunir todos los comunicadores populares, todos los comunidades de la calle, todos los pregoneros. Entonces, en breves momentos, estaremos directos con el Ministro y el Vice Ministro de Comunicación. Un río crecido. Esta es la ola bolivariana. Toque de Diana. La ola que va creciendo y creciendo. Una verdadera ola bolivariana. Un río crecido. Esta es la ola bolivariana. Si le quita del bene cual no has caber. Aunque suene la maraca de la descenca caber. Ala, ala, ala que la soga se revienta. Se revienta, se revienta, se revienta. Se revienta, se revienta. Si le quitan el veneno al cascabel Aunque suene la maracadera de cerca acabé Ala, ala, ala que las ondas se revientan Se revientan, se revientan Se revientan, se revientan Uno, dos, tres, ala Un sujeto que construye el colectivo Y el canto colectivo es más hermoso Vamos a hacerlo pues Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Abajo cadenas, abajo cadenas Gritaba el Señor, gritaba el Señor Y el pobre en su choza libertad pidió A este santo nombre, templo de favor El mil egoísmo que otra vez triunfó Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó A este santo nombre, templo de favor La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó La ley respetando la virtud y honor 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 Coy en esta jornada de gobierno de Caipa. Nos quisimos preparar a gente que coincidiera con la dinámica del fin de semana, los dos días anteriores un poco para ser más efectivo la labor de nosotros desde el CICSI. Esto a todas luces cuando entendemos que la dinámica del CICSI está planteada en ese nuevo encuentro, en ese encuentro necesario que tenemos que tener nosotros como Estado venezolano entendiendo que el Poder Popular por supuesto que forma parte del Estado y como tal tenemos que asumirlo desde el punto de vista comunicacional de una forma coherente. Entonces, le decíamos que me quiero excusar a la compañera Fanny Febre que nos tuvo presente hoy en estos momentos debe estar haciéndose una reunión de trabajo con el Ministro Ernesto Viejo quien tuvo que suspender parte de su gira a Coloroco para plegarse a este trabajo, a esta dinámica de todos los días. Pero sin embargo, nosotros le pedimos a Luis Rangel a nuestro compañero Luis Rangel que viene trabajando desde la coordinación de desarrollo comunal y al compañero Luis Rangel de Escolsa que nos planteáramos una agenda de trabajo con ustedes. Esa es la dinámica ahorita. Yo creo que tiene que estar orientada un poco a este encuentro fraterno que nosotros queremos sostener en esta mañana con ustedes como medios alternativos comunitarios organizados en colectivos, en asociaciones que aglutinan la mayoría de las iniciativas entiendo de que el estadio era no sé si son el 100% de las personas que están aquí presentes que hacen un medio de alternativo comunitario pero sin embargo creo que hay una muestra bastante importante una representación importantísima de medios. Nosotros dentro de esta dinámica del gobierno de calle es la primera vez que el Ministerio de Comunicación y Información muestra una gestión de forma digamos tangible toda vez que en las dinámicas que antecedieron a la llegada del presidente Nicolás Maduro todo lo que nosotros hacíamos era estaba circunscrito pues y como tal Chávez era el que generaba el dinamismo en nuestro país en términos políticos tanto para los que seguimos la revolución bolivariana tanto para los que militamos dentro de la revolución bolivariana como aquellos que se oponen a estas transformaciones profundas que estamos emprendiendo dentro del seno de nuestro pueblo y que bueno efectivamente era Chávez quien miraba esa dinámica entonces en concreto yo creo que si nosotros miramos en esta etapa como una oportunidad a pesar de lo complejo que es el clima político que estamos viviendo a pesar de lo complejo de este escenario de esta guerra que estamos viviendo que estamos viviendo en el teatro de operaciones comunicacional de los medios de comunicación de la información y de por supuesto los contenidos que se están manejando algunos por la vida y otros contra ellos mismos como lo dijo alguna vez el cantor mayor en la primera y si lo miramos como una guerra de alta intensidad el debate político de alta intensidad también va a estar presente y como tal nosotros tenemos que plantearnos un escenario factible políticamente viable económicamente viable y socialmente que tenga la aceptación de la gran mayoría de las masas de nuestro pueblo porque a la luz de todo lo que estamos viviendo efectivamente hay un contingente importante de habitantes de este país que sigue el proyecto revolucionario pero también es verdad que hay un contingente importante de gente que no nos está escuchando no nos está viendo no está viendo el mensaje revolucionario no está siguiendo de cerca las transformaciones y después de 14 años nosotros miramos como que efectivamente hay personas que creen que aquí no ha pasado nada durante estos 14 años cuando efectivamente nosotros estamos viviendo una transformación profunda en lo social fundamentalmente y por supuesto eso trae como consecuencia las transformaciones políticas y las transformaciones económicas hay un hecho importante que nosotros tenemos que evaluar desde los medios alternativos y comunitarios ver como nosotros hacemos del medio una referencia para nuestro pueblo como nosotros generamos desde el CIPSI con esa integración entre el sistema de medios públicos y las distintas instancias de comunicación popular como hacemos una dinámica de promoción de nuestro medio alternativo de nuestro medio local de nuestro medio comunitario como nos insertamos en esa dinámica y que nosotros empecemos a colaborar y a contribuir para que el medio se haga sustentable en la medida que nuestro pueblo mire hacia el medio como un referente ineludible es decir que nosotros no convoquemos una rueda de prensa entonces los sujetos que convoquen la rueda de prensa no hablan hasta que no llegue al canal 8 o hasta que no llegue a Globovisión o hasta que no llegue a Benevisión sino que efectivamente nuestros medios alternativos y comunitarios se constituyen en un referente a nivel local a nivel regional al igual que los medios regionales de corte privado porque no es decir así que en cierta en cierta medida hay alianzas que nosotros hemos venido transitando pero muchas de esas alianzas obedecen a meramente circunstancias de historia económica y no circunstancias en punto de vista militar son factores que ustedes han venido identificando han venido dejando en evidencia pero es una realidad que se viene planteando en cuanto a la dinámica de cómo utilizar los medios alternos de comunicación de nuestro pueblo también ahí hay una realidad donde se le ha asignado concesiones y habilitaciones a medio de corte comunitario y a la luz de todo actúan como pequeños circuitos radiales que se parecen mucho a los sistemas de medios privados a los circuitos privados incluso con los contenidos que manejan la gente entonces no identifica que este medio está creado para la transformación dentro de la comunidad para la construcción de la comuna bueno ahí hay unos elementos que yo he venido nombrando que queremos que sea objeto del debate dentro de la de ese encuentro fraterno que estamos teniendo con los medios alternativos y comunitarios en concreto nosotros hemos transitado propuestas que tienen que ver orientadas hacia esos factores que creemos que son medulares entre otras cosas la promoción del medio como le decía anteriormente pero también está el tema de la generación de contenido que creo que ambas cosas van ligadas una tiene que ver con la formación de un contingente de personas que acompañen al medio en la producción de su contenido de todos los días y otra es ese contingente que ya está formado dentro de los medios comunitarios alternativos sobre todo los que producen audiovisuales y como ellos pueden contribuir a generar contenidos para apuntar a la conciencia esto a la luz de que efectivamente si la radio es un espectro que tiene realmente mayor alcance dentro de las masas la televisión es el referente que nuestra población más quiere buscar entonces ha recurrido a otras digamos dinámicas tecnológicas como por ejemplo el uso de la televisión por cable y eso ha dejado a un lado el uso de las señales abiertas de televisión pues bueno porque hay mayor fidelidad hay una oferta mayor en la demanda de los contenidos hay contenidos para entretenimiento que nosotros como sujetos que construimos una revolución todos los días no hemos sido capaces de hacer competitivos pues esa dinámica entonces ahí se plantean unos grandes paradigmas unos grandes escenarios que nosotros tenemos que abocarnos de forma masiva a resolver eso no es fácil la producción de contenido es un elemento altamente costoso y es un elemento que bueno tiene que tener una alta experticia dentro de nuestro pueblo o sea nosotros no podemos abandonar la calidad para producir los contenidos pero eso tiene que ir acompañado de un aporte sustantivo del estado venezolano y tiene que ir acompañado de un elemento sistémico para la formación de ese contenido por supuesto el tema militante dentro de los medios comunitarios tiene tiene que ir acompañado de una credibilidad de lo que se está haciendo porque mucha gente se asume dentro de un medio comunitario de forma epiléptica porque bueno llegaron una dotación de cámaras y vamos al cursito entonces le damos el cursito a la gente lo formamos la gente de repente transita un tiempo dentro del medio pero después se nos va o vienen medios regionales de corte privado o radio privada lo endulzan y se nos va el recurso humano bueno es un paradigma ahí que 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 se ha sido identificado pero que está latente y nosotros tenemos que ver como le damos una salida viable y políticamente sustentable el CIPSI es comunicación popular impulsa la construcción colectiva de contenidos basados en los valores nacionales y la identidad de nuestros pueblos medios públicos comunitarios y alternativos brigadas de comunicadores de calle llevan a cada rincón del país las fortalezas de la revolución sistema bolivariano de comunicación e información pregonando conciencia comunicando para el comando comunicacional Julio Aponte un río crecido esta es la ola bolivariana toque de diana la ola que va creciendo y creciendo una verdadera ola bolivariana un río crecido esta es la ola bolivariana ¡Gracias! ¡Gracias!